¡Solid, polémica! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos la detención! ¡Compañero, va! ¡Vamos a la forma ordenada, compañero! ¡Vamos a la forma ordenada, compañero! ¡Vamos todos, carajo! ¡Todos para nadie! ¡Estamos defendiendo a su derecho! ¡Todos estamos defendiendo a su derecho! ¡No! ¡Vamos a dejar a todos! ¡Vamos, tranquila, nada más! ¡No se olvide usted que estamos con el COVID-19 Y venimos trabajando 102 días ya 102 días arriesgando nuestra vida Arriesgando nuestra salud Arriesgando la vida de nuestras familias ¿Por qué? Porque somos trabajadoras de primera línea Porque somos trabajadores que sustentamos nuestro hogar Porque somos trabajadores que dejamos limpia esta ciudad Porque usted, señor alcalde Con nuestro trabajo, usted queda bien Porque esta ciudad se mantiene limpia Con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio Y no es justo, señor alcalde Que usted nos esté tratando de esta manera ¿Cuándo usted nos recibió en su oficina? Nunca, nunca nos dio la cara Siempre usted manda a sus representantes ¡Qué fácil mandar a sus representantes! ¿Pero por qué no es usted quien da la cara? Y habla con usted Porque a usted le cuesta, le cuesta, señor alcalde Que de repente nació el cuna de oro Porque a nosotros sí, nos costó Tener lo que tenemos Sacar nuestros hijos adelante Nos costó Tener hijos profesionales Para que no pasen lo que nosotros estamos pasando Nos cuesta Porque dejamos muchas veces De llevarnos un pan a la boca Para darle ese hijo Porque muchas veces, usted no sabe Hay gente que se viene a trabajar a pie Hasta su centro de trabajo Para que ese pasaje Que pueda ser para nosotros Les cueste a nuestros hijos Para que puedan estudiar Para que no pase lo que nosotros estamos pensando Señor alcalde Sea usted la diferencia Pues sea la diferencia De esas autoridades Que entran al gobierno Para servirse Y no servir al pueblo Usted fue elegido en democracia Jorge Muñoz ¡Lácula laboral! Ahora! Ahora! Jorge Muñoz ¡Lácula laboral! Ahora! Ahora! Ahora!